Muchos de los fans de Shakira están felices por verla sonreír, después de todos los detalles que se han hecho públicos de la separación con el ex futbolista del FC Barcelona, Gerard Piquet. Sin embargo no es un secreto que la cantante colombiana también tiene sus detractores mismos que le han criticado en las redes sociales por su vestimenta y amistades más jóvenes que ella. Shakira tiene 46 años y se ve estupenda, su aparición mucho adicta de su edad. Por otro lado no es de las artistas que se le nota haberse hecho de manera drástica algún retoque estético, sin embargo algunos haters opinan que no viste de acuerdo a su edad. Incluso fans que la aprecian han dicho lo mismo en las redes sociales. Esta vez la ropa con la que asistió a ver a Lewis Hamilton en el Grand Prix de España de la Fórmula 1 fue objeto de señalamientos. La viste su peor enemigo. Usé esto cuando tenía 15 años. Ya no soy una jovencita. Tengo 45 años. Me cae súper bien pero viste fatal. Como dice Carolina Herrera, vestir de joven envejece. Fue parte de las que criticaron a la ex de Gerard Piquet. Por otro lado el video que se viralizó luego también le supuso críticas. Shakira aparece rumbeando con Neymar y con Lewis Hamilton. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!